Antes de empezar, muy cortito, las cosas nuevas que tenemos en la tienda, vamos a empezar aquí, por lo más grande, ya. La mansión de la locura, llegó, estuvo mucho tiempo sin esto, llegó, lo vamos a jugar en algún momento. Este juego es increíble. Es muy, muy bueno. Salaberry me va a ir ayudando a guardar las cositas. Dune, Arrakis, llegó también, yo quiero probarlo, quiero probarlo, es muy bueno. ¿Vieron la película, supongo? Yo la vi. Muy buena la película. Pero quedó como para una segunda parte. Quedó, quedó, pero es que ya se sabía que venía. Throw, throw, avocado. O tira la palta. Avocado. Tira, tira la palta. Tira la palta, güey. Ya. Esto es de lo mismo que el throw, throw burrito. No sé si alguna vez lo vamos a probar porque se necesita más espacio. Veamos, veamos. Unstable unicorns, not safe for work. Expansión de Unstable Unicorns. Yo creo que podemos probar este también. A ver, entretenido este juego. Curao, volao o hueón. También lo queremos probar. Qué agresivo. Así nomás, versión chilensis. Exploding Kittens. Exploding Kittens. Receta del desastre. Esto es como que viene todo. Todo Exploding Kittens al parecer como... Todo. Mira, no sé. No me aventuraría a decir si sí o si no, pero creo que viene como toda la expansión. El base con la expansión algo ha sido, ¿no? Creo. Si me equivoco, mil disculpas, lo vamos a probar. ¿Ya? En una escala de 1 a T-Rex, este lo habíamos presentado, pero yo creo que vale la pena mostrarlo de nuevo porque es muy, muy bueno. Está disponible ya en el Spider Store para que lo vean. Lo voy a dar con mi bracito de tirancelos. Expansión de tranvía mortal. También tenemos la versión base. Así que ya saben. Expansión de tranvía mortal. Es más cruda. Es cruda. Este creo que es muy bueno también. Como pica, me tengo que probarlo para... No el próximo martes, porque el próximo martes le recordamos que estamos jugando Decent, la décima misión. Como pica. Como pica. Como pica. Pica doble. Por supuesto, Pac-Man, que lo vamos a dejar por acá porque este lo vamos a jugar hoy día. Pac-Man, The Car Game, el juego de cartas. Un nuevo nivel completo. Decent. Cha-cha-chan. Ya. Y Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Journeys through the Radiant Citadel. Está en inglés esta aventura, pero vale la pena. Debo, así como muy a la rabia, es una especie de compendio de aventura. Es la primera aventura de Dungeons and Dragons que está escrita únicamente por personas de color. Afroamericanas. ¿En serio? Sí, exactamente. Lo bueno de esto es que las personas de color han recogido como las aventuras y bueno, los mitos de su raza, etcétera, y lo han llevado a Dungeons and Dragons. Es muy interesante, yo estuve viendo varios reviews, etcétera, y se ve, pinta muy bien. ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? ¿Tú me habías dicho, comentado, de que habían como mitología hindú? ¿O no? No lo sé, no lo sé. Yo había escuchado, pero no entré en tanto detalle. Lo vamos a revisar. Me encanta, yo lo quiero. Está en inglés, ¿no? Ese está en inglés. Este, totalmente en español, guía de Van Richten para Ravenloft. Si les gusta la onda vampiresca, también para Dungeons and Dragons, ya está disponible en Spider Store para que lo vean. Esto es como una, no es una aventura, es una guía. Ojo, ya amplía las reglas, pone en contexto el mundo, si tú misma quieres hacer, por ejemplo, alguna aventura, sirve para esto. Si de repente juegas la maldición de Strat, para los que cachan Dungeons and Dragons, van a entender. Entiendo. Que Ravenloft es un lugar. Exacto. Ya. La guía del Sanatar para todo, también amplía las reglas de Dungeons and Dragons, para los que quieren ser Dungeon Master. Esto es, pero, un must. Si escuchan, es un perrito que anda allá afuera. Lo están matando. Y también, el caldero de tacha para todo, también, también lo tenemos, el caldero de tacha para todo, también ampliación de las reglas. Muy, muy bueno. Bueno, esto, para el que no sepa, esto es totalmente opcional, o sea, también pueden jugar con las reglas básicas. Pero esto amplía un montón de cosas. De tacha para todo. El caldero, ella de tacha. Ah, de tacha. Ya. ¿Qué es esto? Salaverri está, pero, intrigadísimo. Ya, ¿qué es esto? Miren. Desde que lo puso en la mesa, le he preguntado y dice... ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Sí. Y no me ha dicho. A ver, ¿qué es? ¿Qué? Ya. Miren. Esto es... Un pelo más de volante. Battle System, Tabletop Games and Terrain. Fantasy Village. ¿Qué es? Miren. Esta cajita trae cartones troquelados que, al armarlo, forman esto. A ver si se ve aquí en la cámara. Lo vamos a mostrar con la cámara de arriba también. Arma toda una aldea, como se ve acá. Ya. Vamos a mostrarlo con la cámara de arriba ahora. Arma todo esto, todo esto que se ve acá se puede armar en esta caja. Esto sirve para jugar, obviamente, juegos tipo de rol o en el fondo para lo que sea, quien se necesite una aldea. Aquí, vamos a mostrarlo más de cerca. Por aquí. Todo esto que está aquí, a ver, enfoca, enfoca para el otro lado. Todo esto que está aquí viene en esta cajita. Oye, pero espera, son 420 piezas. 420 piezas. Es como un puzzle. Exactamente. Espérate, pero ¿uno las armas? Las armas. No requiere pintura porque todas las piezas de cartón ya vienen troqueladas, ya entonces se va armando. Esta es como una especie de expansión, que es una capilla. Tal cual como se ve acá, se arma. Y obviamente, miren, uno puede armar y desarmar. La capilla. O sea, por ejemplo, si uno quiere, o sea, está la capilla armada, ¿no es cierto? Y si uno dice, ya, quiero entrar acá. Entro y pongo mi miniatura. Tú le sacas acá todas las piezas. Y tú ves esta parte, que sería la parte de más abajo, el piso más abajo. Y puedes tener la aventura acá, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué lo estoy mostrando? Por dos cosas. Por dos cosas. Punto uno, la vamos a tener disponible en Spider Store. Ya, esto no, yo por lo menos no lo vi que estuviese en Chile, lo vamos a tener disponible en Spider Store. Y punto dos, voy yo a hacer un stream, no sé cuándo, probablemente ya lo voy a estar avisando. Voy a hacer un stream armando todo esto. Todo. Un Kendall Power Art. Un Kendall Power Art. Un Kendall Power Art. Exactamente. Me gustó. Y me voy a demorar lo que me vaya a demorar. Voy a armar esta caja, esta. Y si alcanzo, viene en camino otra más, que es una, espérate Flama, espérate, para terminar la idea. Es otra casita, que es un herrero. Es una casa de herrería. ¿Ya? Y vamos a armar todo el conjunto acá. Dígame Flama, ¿qué pasó? ¿Si te puedo ayudar? Ay, perdón. No sé, depende de cómo se porte. Oh. Ya, puede ser, puede ser. ¿Así como toma ayuda? Sí, podemos tener invitados ahí. Ya, entonces, eso. Queda pendiente, vamos a hacer un stream, lo vamos a estar avisando. El que no sepa, nos sigue por Instagram, nos sigue por redes sociales. ¿Qué más tenemos? Facebook, nuestro canal de YouTube, por supuesto. Y por ahí, vamos a ir avisando. Así que, eso sería. Consultas, preguntas. Lo más importante de todo, que todo esto y más, lo puedes encontrar en www.spider.com. Exactamente. Tu tienda favorita de todo. El día de hoy, vamos a jugar, vamos a mostrarlo aquí de cerca. Pac-Man, el juego de cartas. Y va a ser un poco diferente a las otras veces que hemos jugado. ¿Por qué? Porque vamos a jugar este puro juego. Ahora, la diferencia es que vamos a jugarlo varias veces. Nos ha pasado, o por lo menos sentimos, que lo jugamos una pura vez y después decimos, pucha, podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, se me ocurrió tal estrategia, etc. Y eso es porque lo jugamos una sola vez. Yo creo que a Camo, yo digo que Camo. Sí, exactamente. No, porque ganó a Kendal. Este maldito Kendal. Y después, nosotros lo cerramos y queda disponible en la sección Outlet como Open Box. Y ya no lo probamos de nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, es que lo vamos a jugar varias veces. Sale a verro y se va a encargar de contar las reglas. Pero antes que eso, vamos a hacer el unboxing entonces de Pac-Man, el juego de cartas. Un nivel completo nuevo, según esto. Dice Pac-Man, es como diversión retro, dice, para toda la familia. Este es un juego como colorido y fácil, que te mantendrá como enganchado, como muy rápido. Colecciona los, o junta los puntos. Eso es como las vitaminas, ¿no? Claro, las vitaminas que les decía antes, las frutas y los power-ups. Y ten cuidado a los fantasmas. O sea, lo mismo que Pac-Man, pero en cartas. Y fíjense que vienen dos mazos de cartas. Dice, tres niveles y un montón de diversión. No se preocupen que el... ¿Cuánto se llama? Este Pac-Man. O sea, todo lo que está acá afuera viene en inglés. Pero las reglas sí vienen en español, que las vamos a ver ahora. Así que, como siempre, totalmente selladito. Vamos a hacer el unboxing. Unboxing. Les recuerdo que este juego, este mismo jueguito, va a estar disponible en la sección Outlet. De spider.cl. Como open box. Este mismo va a costar un poquito más barato, porque lo vamos a estar probando. ¿Ya? Entonces, aquí viene... Es muy sencillo esto. O sea, está el manual. Viene en varios idiomas. A ver, veo que viene como en inglés, en francés, en alemán. En italiano. Tú estás viendo las banderitas. En español. En ruso. ¿Qué es eso? Esto no sé qué es. Como suecos. ¿Qué es eso? Es greco. Es de Grecia. ¿Es de Grecia eso? Por supuesto. Ya. Salaberry sabe. Ya. Y aquí viene en español. Y estas son las reglas en español. Esto. Chiquitito. Cortito. ¿Esos 6 puntos? Sí. Ya. ¿Salaberry lo quieres repasar o te lo sabes aquí de memoria? Mira. No. Pregunta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No he dicho nada más. No, mira. Yo creo que la parte de las reglas especiales hay que repasarlas porque son poderes. Ya. Ok. Entonces, antes que Salaberry haga su speech, vamos a abrir las cartas y las vamos a revisar. Pero ¡ojo! O sea que, espérate. ¿A Salaberry esto le va a provocar ansiedad en vivo? No, porque no es tan... Es tomada de incertidumbre. Oye, supuestamente hay dos... Eso te quería comentar. Si te fijas, acá sale un 1 y acá sale un 2. Ya. A ver, acerquemos esto. Aquí sale un 1. Abrí el correcto. No querías sacar la parte de abajo de nosotros. Ya. Saquemos la parte de abajo. Nadie nos quiere ir de atrás. Ahí. Ya. Ahí está. Ya. Ese es un 1. Ahí, miren. Ahí. Ahí. Ya. El 2. Por qué. Porque cada mazo es un nivel. Ya. Entonces, este mazo es el nivel 1. Ya. Que hay cierto contenido en este nivel mazo. Ya. Ya. Y vamos a revisarlo. Y el nivel 2. Ah, por aquí está la parte... Como se dice, es supuestamente un poco más difícil. Ah, perfecto. Y ahora, también está la opción de que si tú lo quieres jugar con más amigos, puedes juntar los dos mazos para crear un tercer nivel. Ah, perfecto. Y ahí, eso lo pueden jugar hasta 8 jugadores. Ya. Oye, pero aquí yo veo puros puntitos. Qué fácil. Nivel 1. Ah, ya. La frutita. Así que era el fantasma. Una frutita. Estas son las guindas. La frutillita. Qué listo. Qué listo. Frutillita. Esto que es un durazno, parece, ¿no? Una naranja. Una naranja, sí. Una manzanita. ¡Ah! Oh, fantasmita. Tiene el nombre de estos, yo no me acuerdo cuáles son. ¿En serio? Sí, tiene el nombre. El fantasma rojo. El fantasma rojo. El fantasma azul. El rojo era el más rápido. El fantasma rosado. Aranjo. No. Y esto es una vitamina grande. Una vitamina gigante. Antes yo de chico, a este no le decía Pac-Man, le decía el come vitamina. Cuando era chiquitito. Esos son como los power-ups. Ya, perfecto. Unas llaves. ¿Y dónde está el Pac-Man acá? ¿No está el Pac-Man? Tú, amigo Kendall, eres el Pac-Man. Ah, yo soy el Pac-Man, ya. Ya. Supongo que se irán armando como lo... No. Ya, bueno. Ahí vamos a ver, ya. No quiero adelantar. Se me da adelante, mi hija. No quiero adelantar. Entonces, vamos a abrir el primer mazo. El otro mazo lo vamos a dejar sellado porque no sé si vamos a jugar el segundo nivel. Vamos a ver, ya. ¿Cuántas personas se juega? ¿Cuántas son? Ya, eso es importante. ¿Por cada mazo? Sí. Aquí dice, mira. Veamos acá lo importante. Cada juego es de 5 a 15 minutos. Recuerden que nosotros como vamos entendiendo el juego, etc. Es como el doble de ese tiempo. De 2 a 8 jugadores. A ver, ¿se ve ahí? Sí. De 2 a 8 jugadores y se recomienda de 6 años o más. O sea, para niños bastante chiquititos. Sí. ¿Ya? No es recomendable de niños de 0 a 3 años. Lo primero, cosa número uno, hay que decidir quién va a empezar el juego. ¿Ya? Ya. Y esto se define quién hace la mejor imitación de Pac-Man. Ah. Yo empiezo. No, yo empiezo. Y esto. Huaca, 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 huaca. Ya, ya. No sé, eh, ya y ahora tú? ¿Qué es eso? El famoso, guapu, guap, bup, bup. ¿Qué? berKSö, huaca, 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 huaca? O sea, ya, y ahorita. ¿Qué es eso? El famoso, el famoso, el famoso, uf, uf, uf. Y después... Pero así como... Ya, yo creo que Kendall se lo llevó. No, yo le voy a dar paso a Flower. No, yo le voy a dar paso a Flower. Ya, ya. Por creativo. Por tener imaginación. Por penita. El que parte, el primer turno, ¿no es cierto? Y sigue según la amanecida de relojes. O sea, hacia mi izquierda. Ya. Esto... Tú, al comenzar, ya tienes que sacar de una a tres cartas. ¿Ya? Tú puedes decidir cuántas cartas quieres sacar. Ya. Esto igual lo voy a explicar un poco antes de comenzar porque igual es importante. Ya. No se puede hacer tan al momento. Sí, por la idea de ir jugando y... Por eso, no se puede esta parte hacerlo tan así. Ah, ya. Porque tienes que saber. Entonces, por ejemplo, o a menos que lo haga un modo de ejemplo. Como tú quieras. Ya. Ya. Por ejemplo, saco una. Ya. Esta es una fruta. Ya. A ver. Ya. Vamos a poner... Una fruta. Ya. Déjame ir. La fruta y las vitaminas son entre comillas como punto. Es como tu puntaje. Ya. Ya. Ok. Si tú la sacas, no la tienes que mostrar. Ya. Simplemente te la dejas tú. Ok. También te puede salir un fantasma. Ok. Si te sale un fantasma, tampoco la tienes que mostrar y te la conservas tú. Ya. Si te salen tres fantasmas, estás fuera del juego. O sea, si juntas tres fantasmas. Si. Ya. Si están en tu mano tres fantasmas, estás fuera del juego. Ya. Inmediatamente. Inmediatamente. Ya. Ahora, tú puedes escoger retirarte en cualquier momento de tu turno. Ya. Ya. Y al retirarte ya no puedes jugar más. Es decir, por ejemplo, ya tengo una buena cantidad de fruta, una buena cantidad de vitamina. No quiero seguir jugando. O quizás estoy con dos fantasmas y tengo como miedo a que me pueda seguir tercero. Ya. Me retiro. Y ahí ya como que no puedes seguir jugando más hasta el final de la partida. Oh. Ya. Y también hay power-ups. O sea, salen tres fantasmas y jodiste. No puedes seguir jugando. Solamente destardeando. Sí. Un paréntesis. Saludo a Chome que está llegando. Dice, llegué tarde, pero llegué. Muchas gracias, Chome. Hola, Chome. Ya. ¿Y qué más es eso nomás? Y las frutas te dan punto. Sí. ¿Y las frutas no te restan los fantasmas? No. Nada te restan los fantasmas. Nada te resta. Ok. Hay power-ups, que cada power-ups tiene un poder especial. Que eso, si te sale, lo tienes que mostrar boca arriba y se tiene que ejecutar inmediatamente. Ya. Ya. ¿Y cuáles son los power-ups? Una campanita, una llave y la vitamina, me imagino. Sí. Ahí cada power-up tiene su atributo. Claro. Que lo vamos a ir viendo, eso sí, a medida que salen. Y, ¿quién gana finalmente? El que queda de pie y que no es eliminado por los fantasmas, ¿no es cierto? Es decir, el último en pie. O, si todos deciden retirarse, ahí también como que se termina. Dice cuál está el puntaje, el que tiene más puntaje gana. Pero hagamos un juego de prueba. Hagamos un juego de prueba. Y lo vamos a jugar varias veces. Por eso. Igual, es súper importante saber que uno puede sacar de una a tres cartas. Ah, ya. Lo que uno quiera. Sí, puedes sacar una, la miras, sacas otra, la vas mirando cada vez que sacas y tú dices, ya, hasta acá no. ¿O puedo sacar tres a la vez? No. Siempre sacas la una y la misma, la vas mirando. Ok, ok. Ahí vas decidiendo si quieres seguir sacando o te quedas hasta ahí. Ya, entonces como yo... Ya, disculpa. Perdón. ¿Qué pasa si me sale una carta como esta? Así como con vitamina. Eso es la vitamina. Es como lo mismo que la fruta, solamente da puntaje. Pero te la mantienes tú y no la muestras a nadie. Ya. ¿No se ponen cartas aquí en algún momento? Se ponen los power ups. Los power ups son lo único que se muestran a todos y se ejecuta la acción que tienen. Ah, perfecto. Ya, entonces esto es un juego como más de tener las cartas uno. Claro. En el fondo es para que no se sepa quién tiene el puntaje más alto, quién se quiere retirar estando arriba o no. En verdad quizás tú dices, mira, tengo un puntaje muy bajo, mejor me arriesgo a la hora de ganar. Bueno, ahí se ve la decisión de cada quien, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo voy a partir. Ya. Vamos a prueba. Sí. Vamos a prueba. Pero es que, por eso, vamos a prueba. Vamos a prueba. Ya, vamos a prueba. ¿Quieres que nos vaya mostrando? Sí. Vamos a prueba. Ya, esto no se debería ser porque lo estamos haciendo. Me sacaste de mí y suena como un Ford. Ya. Ya, te salió eso. Pero tiene que mostrar a la cámara, mijo. ¿Qué le salió? El ya. Ya, me salió una vitamina. Ya. Ya. Como esto no es nada malo, voy a sacar otra. O sea, es puntaje para ti. Es puntaje para mí. Ya. Saco otra. Ya. Esto es un Power Up. Se ejecuta boca arriba, obviamente. Espérate. ¿Te lo guardas o lo dejas ahí en el máximo? Se ejecuta de inmediato. Ya. Pero es una obligación, es obligación ejecutar el Power Up al momento. Sí. Según la regla, sí. Igual veámosla. Creo que nunca llegaría tanto. Es así. Sí. Sí. Si robas un potenciador. Ya. Si no se hayan retirado o hayan sido eliminado por los fantasmas, descarta esta carta. Es decir, yo puedo escoger, por ejemplo, escojo a Kendall y Kendall la próxima vez nos saltamos su turno. Pasa directamente a Flower porque pasó este potenciador o Power. Ya. Ok. Y salgo otro más. Ya. Es otra vitamina. Ya. Estas van a ir boca abajo, ya. Supuestamente. Y ahora, en teoría te tocaría a ti, pero como te salté, te toca a Flower. Ya. Bueno, pero como hagas pruebas, igual que... No, está bien. Está bien. Para que... Ya. Ya me salió esto. Ya. También una vitamina. Una vitamina. Es que me la guardo. Me salió otra. Es que tengo fuerza. No. 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 Frutillita. A comer. Mermeladas con tostadas. Anoche fue una fiesta. Un chico me besó. Si se fijan, acá está el puntaje. Uno. Uh. Uno. Y la fruta está de tres. Miren, de tres. ¿Uno? No. No. Ya. Ya. Eso. Y ahora te toca de nuevo tipo. La más puntaje es la fruta. Ah, ya sacaste las tres. Claro, me toca a mí. Ya no he jugado. Una guindita da dos puntos. Decido sacar otra. Otra guindita. No sé si lo olvidó muy bien las cartas. Otra guindita. Otra guindita. Ya. Vitamina. Mira, anda dejando las piezas. Vitamina. ¿Qué es eso? Una campanita. Ya. Esa dice. What's the song spell that? No. Dice. Chetas, justo no saqué la versión en español. Dice. Elige a dos jugadores. Después, elige a ti mismo. Ya. Haz que intercambien sus manos. Si eres el único jugador que no se ha recitado o que se ha quedado eliminado por los fantasmas, descarta esta carta. Es decir, que tú, por ejemplo, puedes decir. Ya. Yo que tengo una, te intercambio como por mí. O sea, por mí. Conmigo. Conmigo. Entonces, nos intercambiamos las cartas. Así. Las manos. Buenas. Pero eso a ti no te conviene. A mí no. A mí no, po. Pero quizás tengo fantasmas. Tú no sabes. Ah, claro, claro. Ah, claro. No sabes. Ya. Bueno, eso podría hacerlo yo. Sí, pero es opcional. Es tu power, ¿no? Hay que hacerlo. Ah, hay que hacerlo. Sí, sí o sí. Ya. Se resuelven. Te puedes escoger a ti o nos pueden intercambiar entre nosotros dos. Tú tienes que escoger. Ahora yo tengo la frutillita. Del Perú. A comer. Ya. Ya. Y todavía puedo sacar uno, ¿no? Claro. Si tú quieres. Si quieres sacar dos, está bien. Si quieres sacar una, está bien. Si quiero. ¡Aaah! Ahora de nuevo conmigo. ¡Oh! Y tengo que, tengo que... La tienes en casa. Tengo una y no te sirve. Ya, te voy a cambiar. ¡Ah! Me arrepentí. Ya. Me toca la flor. Me toca la flor. Ya. Ya. Fantasma. Strike one. Ya. ¿Qué pasa ahí si tiene fantasma? No. Eso se lo tiene que guardar para ella boca abajo también. Y nos lo tiene que mostrar. Claro. Ya. Esto, ojo, le recuerdo que esto es una prueba. Ah. Ja. Ja. A ver. Puede intercambiarse de sus manos y que tiene fantasma. Ja. 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 Mira, está en las ruedas malas la Laura. Ya. Ya. Pero esta, pongamos solamente una pila de cartas. Ya, ok. ¿Cuántas sacaste? ¿Dos? ¿Has sacado dos o una? Sí, me voy a sacar otra. A ver. ¡Oh, oh! Es el carro. ¡Oh, oh, oh! Y ahora meto conmigo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? Una vitamina. Un fantasma acá. Hay que revolver mejor las cartas. Ya, ahora deberíamos jugar. Tendría dos fantasma. Ahora deberíamos jugar bien. Sí, porque hay como la última y la tercera otra vitamina. Así no se juega. Ya. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo dos fantasmas. Ya. Está a punto de morir. Está a punto de morir. No, pero este vale doble, creo. No sé. Ya, revise. Vale doble. O sea, perdiste. Claro, acá ya estoy... Cuando uno pierde, ya. Ya. Pone su mazo boca abajo. Ya. Y se pone a llorar. Claro. Y se va a un rincón. A llorar. Mira, solamente están los otros jugadores como activos. Ya. Ya revolvimos las cartas. Ahora vamos a empezar a jugar. Hicimos una pausa grande porque nos pusimos ahí a conversar. Así es que este juego es de verdad. ¿Qué cámara pondré? Oye, yo creo que como que esta, porque en el fondo como no se van a mostrar las cartas. De hecho, voy a mostrar, voy a acercar un poquito. Por ahí. Sí. ¿Les parece? ¿Quién te ha cortado la inspiración, Dax? Ya. Cuarto yo. Ya. Esto no se puede mirar. Sí. Oye, estáis como estos que ven el... El... ¿Cuánto se llama? El pocket. ¿Qué le hace como? El juego. Yo creo que están media mal revueltas las cartas. Está muriendo. Ya, tres fantasmas. ¿Ya? ¿Sí? No digo. Ya, si te sale un power, hay que mostrar lo que hace. Ya. Vitamina. ¿Eso qué es lo que dice? Dice... Coge un fantasma de tu mano y entrégaselo a otro jugador. Si no tienes fantasmas en tu mano, descarta esta carta. Ya. ¿No tenía fantasmas? Yo creo que están mal revueltas las cartas. Oh. ¿Qué es eso? Ah, que escoge... ¿Quién quieres que salte de su turno? Ah, ya. Eh... A ti. Ya. Otro de nuevo porque... Bueno, si tú quieres con dos ya podría... Bueno, claro. Claro. Tu pero... No necesitas hacer tres. Por favor. Hay que poner el cara de Pokémon. Oh. Oh. Si te salió un power, hay que ponerlo. Víjeme. Ya. Me toca menos porque te salte. ¿Es que te salto de nuevo? No. No, por la primera vez que me salto. Pero... Oh, ya. Pero no puedo... No sé. Ya, te toca, Flo. No puedo. 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 Ya, ya. ¿Has tenido más? Ah, no. Quiero otra más. El salabero hoy día está como más guachón. El negro te asienta. Claro. Este es como un silencio. Si voy, le juego. ¿Qué era esto? Sacas un pantalma de tu mano y se la puede dar otro juego. Yo no. No se puede porque ya estoy retirado. ¿Por qué? Perdí, ¿por qué? ¿Perdiste? Si lo ponía así, tenías que decir, ¿me retiro? Ah, no. Perdón. Creo que lo tenías que moverme por acá arriba. Claro, porque yo como sé... ¿Esta? No, no. ¿Qué? No. No se puede. ¿Por qué? No, solamente esta. Ah, ya. ¿No se puede ver? No, porque si no, o sea, si tú eres realmente un jugador de cartas, puedes deducir con las cartas que están en mi mano cuáles son las que caen en mazo, cuáles tienes flower y cuáles tienes tú y hacer toda una fórmula matemática. Ah, ya me agachaste que estoy contando las cartas. Ya, ¿a quién le toca? Ah, pues sí. Ah, ¿puedo sacar de nuevo o no? ¿Puedo sacar de nuevo o no? ¿Puedo sacar de nuevo o no? Ah, sí. No, porque puedo. ¿Cuántos de uno o no? Sefo. De nuevo. Ya, güey. Tienes que darme el... Si no tienes, no te tienes que darme. Pero no lo puedes sacar. ¿Cuántas cartas te he sacado? Como cuatro que has tenido. No, ¿sacé tres? Ah, bien. ¿Puedes sacar hasta tres flowers? Sí, ¿sacé tres? Ya. Oye, no me haces. Ya, me agarré. ¿Qué? ¿Me agarré? Sí, güey. ¿Te he echado? Sí. ¿Me agarraste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No podemos contarlos juntos? No. Ya. Espérate, ¿cuánto duro este juego? Sí, casi nada. Me lleva la pituchis. ¿Cómo es? La pitufichingada. La pitufichingada. Hay un meme que dice... Ya, porque mira, existen dos formas de ganar. La pituchi. Por ejemplo, si yo estaba con dos fantasmas, igual podría haber escogido retirarme. Y si me retiraba, ahí yo entraba en la fase de poder contar los puntos que tenía. Ya, pero si me tocan los tres fantasmas, ahí pierdo automáticamente. Y el que queda el último entre comillas en pie... ¿Cuántos puntos tenías tú? Yo me comí todas las pituitas. ¿Cuatro nomás? Sí, la hubiera ganado yo con las chicas más... A ver, mostremos lo que tenemos. Yo tenía... Cuatro cartitas nomás. Yo tenía uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pero muestra ahí lo que tenías. Yo tenía cartas fantasmas. Esto y fantasmas. Y tres fantasmas. Ya. Espérate, ¿y ninguno tenía fantasmas rojos? No. Acuérdense que el rojo vale doble. Sí, lo que están acá arriba en el círculo es cuánto vale. Ya, ok. Ya me gustó, está simpático. ¿Y de qué? ¿Ah? ¿Portar a ver? Sí, pues, vamos a jugar varias veces. Después podemos jugar en el nivel dos. Segundo juego, Revolvimos nuevamente. Parte de Kendal. Ya, parto yo porque primero partió Isla Berry, vamos a poner... De hecho, algún día me gustaría hacer un stream de todos los juegos antiguos que estudié con el niño. Ya. ¿Qué era esta cosa? ¿Intercambiar? Escogías a alguien para que pasara el turno. Ah, ya. Ahora voy a escoger a Flavor. ¿Conmigo? ¿Pero es obligatorio? Es obligatorio, pero por ejemplo, puedes escoger Flavor y yo que no tenemos nada y... No, 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 no. No, 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 no. Ya, Laura. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Mostré la carta! ¡Aquí está! ¡Ándale! ¿Para qué es esto? ¿Para mí? Para ti. Porque podría escoger ella y yo y tú seguís con tu carta. Ya, bueno, ahí vamos cachando pues... ¿Cómo nos sentí eso? Claro, es que esta... Tú tienes que intercambiar. Ya, sí. Tienes que escoger dos personas. ¿Ustedes dos? También lo puedo escoger yo. Oye, tocaron todos los poweras juntos. Escojo aquí. ¿Me toca? Yes. No miren, no miren Wade. Estoy teniendo el stream. Ya. No se ve nada. Yo así. Me tratan todas las cartas. Ya estoy lista. Ya. Ahora sí me toca. Ahora te toca. ¿Qué es esa cosa? Escojo que salga y que salga el spoon. Ah. Salaberry. ¡Me llevas! Ojalá. Me lleve. Ya. Me lleva la pitufi chingada. ¿Y quién lo dice? El Mo. El Mo. El Mo. ¿Quién es el Mo? El Mo. ¿El Mo? El Mo. El Mo. El que se fue. ¿Pero tú te saltabas? No lo vi. No lo vi. No lo vi. No, en verdad no lo vi. El Mo. El Mo. El Mo. El Mo. El Mo. Pero no voy a mostrar Porque si no me voy a poner a contar la carta Morí güey ¿Cómo se hagan a morir? ¡Sala güey! ¡Pete! ¡Pete! ¡Mírate güey! ¡Mírate güey! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar! ¡Es bueno! ¿Pero qué? ¿Te doy mi pantalmita? Ya Esta es la gana media jugada Ya Ya me hagan un salaberry Ve a mi la cacha te mira A ver que tenia Salaberry. Igual tenia esta, mira. Pero igual, uno puede escoger retirarse. Si, no si se, pero yo estaba yendo hasta el final. Mira, tenia una frutita. Este fantasma. A ver, estaban los fantasmas aquí. Tenia 7. Tuviste 4 fantasmas. No, pero este me salió al final. Ah. Pero aquí, si tu querías hacer trampa, podías seguir hasta el final. Bueno, ahí te van a descubrir al final que tenia. Pero si ya teniste, igual vas a perder de todas formas. ¿Por qué? Porque si tenia 3 fantasmas. Claro, pero puedes no decirlo. Pero es lo mismo, porque después lo vas a mostrar y vas a decir, pero tenia 3 fantasmas. Y si te lo escondís como en un bolsillo. Ya sabemos que no hay que jugar poker con Kenna. No, tampoco. Ya, espérate. Vamos, espérate. Métela ahí, wey. That's what you said. Revolvemos nuevamente, tercer juego. Eh... Son cortitos los jueguitos, si? Ya. No cortitos. Ya lo mismo, porque quizás la primera carta es la quinta. Uy, no miren, no miren, wey. No cortitos los jueguitos. 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 Echan su cara de póker ¿Qué hacía uno con esto? Se saltaba alguien, ¿no? Si Me salto hasta la parte Me salto yo Me salto yo muy chiquito Y no le quema Es que es tan rápido Ya van a ir pronto Están a morir pronto ¿Cómo vas a morir pronto? No Ya soledad ¿Puedes dejar hasta ahí nomás? Mira, hasta ahí no Me lleva ¿En serio? Sí Ya Ya Me toca Gracias ¿Listo? Sí, listo Ah, no, espérate Es como lo mismo, me toca a mí de nuevo, ¿verdad? ¿Le salto a ti? Sí, sí Va a jugar con ocho veces ¿Vuelta uno, saca de nuevo? ¿Llegaste, jale? Ah, ahí sacaste de nuevo uno ¿Si queda con esto? Te vamos que entregar las manos ¿En serio? A ver espérate No, es que no quiero Hay que hacerlo ¡No quiero! ¡No quiero güey! ¡No! ¡No quiero! ¡Hijo de la gran...! ¿La hiciste tú? Bonachita ¿Me toca? No Me retiro ¿Y aquí casi se te retira? Aquí van tan lopo ¡Maldito! ¡Te odio! ¿Pero no puedes seguir jugando Flower? ¡Te odio! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Perrula! ¡Oh esta vez! ¡Tenía ahí súper buena mano! ¿Yo? Sí, iba ganando ¡Ya! ¡Nivel 2! ¡Por ambicioso! ¡Nivel 2! ¡Vamos a nivel 2! ¡Vamos a nivel 2! Estamos abriendo el segundo... El segundo mazo Vamos a poner este por aquí Este sería como el segundo nivel ¿No se gustó? Sí Sí Yo creo que si después lo mezclan para jugar al tercer nivel Pásame Para jugar al tercer nivel Acá sale indicado en todas las cartas Por ejemplo a que mazo corresponde Entonces no hay problema Te lo muestra ahí en la cámara Se lo abriendo A ver si es el segundo Ya Ese sale un 2 ¿No es cierto? Sí En todas las cartas sale un 2 ¿Cuál es el tercer nivel? Lo mezcla los dos mazo Oye, había uno para arriba Estaba... Ah, perdón Ya ¿Lo robaron? Sí Ya Está aguachadito Ya, ya saben Este Open Box Viene con las cartas ya aguachaditas Alcance a ver que venía como un nuevo Power Up Ah, sí? Sí Bueno, las cartas van a ser diferentes Ah, mira, bueno Mostremos acá el nivel 2 Mientras se la abriendo de acuerdo Este es nivel 1 Ahí están los Power Up del nivel 1 Rojo ¿Cuál es el...? ¿Qué vas a este? No sé Espérate, voy a ver cómo está Este es el nivel 2 Vienen... Cuatro fantasmas más, fíjate Vienen... La misma cantidad de fruta O sea, hay un... Un fantasma negro Ah, claro Viene un Pac... Aquí viene el Pac-Man, fú Fíjate... Ay, qué lindo Ahí viene el Pac-Man Y este es como una navecita del Gala, la parece O el Galaxio Ya Yo me acuerdo de esos dos Ya Nivel 2, nivel 1 Ya 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 Ya, sí Ya, sí Porque... Ya Está medio raro el... Ahí sí El foco Ya Espérate... Explica qué pasó Me salió un Power-Up Ya... El Pac-Man El Pac-Man dice... El 30-Anon Comenzando por el jugador que roba esta carta Y siguiendo el orden de los turnos Todos los jugadores que no se hayan retirado O hayan sido eliminados por los fantasmas Roban una carta del mazo Esta carta adicional No cuenta en el máximo total de 3 cartas que un jugador puede robar en su turno Las cartas de potenciadores que se hayan robado de esta manera Se descartan sin activar sus efectos Es decir, por ejemplo, yo saqué a una Ya Y tengo que, por esta carta, cada uno de los otros tiene que sacar una carta adicional Ya Ya Pero no cuenta en las... En las 3 que uno sabe Claro Entonces, por ejemplo, ahora igual yo tengo 2 más Ya Otro potenciador Mira, está diferente Ya A ver, mostramos esto Saco primero Salaberry este Y después esta navesita Ya Esa navesita dice Elige a un jugador Y elige cuantas cartas roba dicho jugador en su próximo turno De una a tres cartas Te cojo a ti Kendall Ya Y vas a robar solamente una carta Y no puedo robar como de este otro potenciador un... Como un extra Solamente Solamente Esa pero no cuenta como tu robada normal Ah, ya O sea, yo voy a sacar una Ah, tú vas a seguir sacando Sí Ya 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 Yo puedo sacar una Una por el primer potenciador Y ahora solamente otra más por la que yo te indique Ya 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 No miras No miras No miras No miras Pero tenes que mirarlas tú No No miras Ah ¿Puedo sacar otra más? Sí No, no perdí 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 Sí No me va a salir ni un poco Todos los jugadores que no se han retirado o hayan sido eliminados por los fantasmas, eligen una carta de su mano y se la pasan al jugador de la izquierda sin enseñarle esa carta a los demás jugadores. ¿Cualquiera? Sí. Los jugadores que no tengan cartas en su mano aceptan la carta del jugador de su derecha y no pasan ninguna carta al jugador de su izquierda. A ver, ¿cómo es la cosa? Eso es por si no tienes como carta en tu mano, que simplemente te recibes y no pasa ninguna. ¿Pero qué hago ahora? Tienes que ver tu mano y pasar la carta que tú quieras al borde de tu izquierda. ¿Y tú también? Sí, pues todo. Pero es que igual eso es como medio raro, porque es obvio lo que no va a pasar. No, 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 no. ¿Por qué? Ya. Ya. Ah, esta fue mi última. Esta es la que. Me estás cerrando el ojo. ¿Qué? Me estás cerrando el ojo, ¿qué tal? Ya perdí. Ah. Sí. Me estás cerrando el ojo. ¿Qué es eso? Ah. Esa flower escogía la cantidad de cartas que tú puedes hacer. Ah, sí, tienes que coger cuantas cosas. No, de una a tres. Pierde el tiro. ¿Una? Mira, tenés cuantas cosas. ¿Y ahora sí? ¿Por qué te rías? Me estás cerrando el ojo. ¿Qué? No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, flower está pero muy segura. ¿Está muy segura? Ah, ¿por qué? Ya, no, 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 no. No, muestra lo poco. Ya. Uno. Ya. Dos. Ya. Pero es más dinámico. Pero es más dinámico. Ya. Sí, muy contento. Tienes. Tienes. Quince. Tch. Ya está bien. Ya. Y flower. Cinco. Tres. Siete. Ocho. Nueve. ¿Cómo? Y pata. ¿Tonchi tom? ¿Para en esa la berry? Claro. Este es como que tiene más cosas. Como power-ups y cosas así más. Sí. Ya. ¿Todo ya rollo? Sí. ¿O alguno de ustedes quiere revertir? No. No. Ya. Les propongo jugar uno más de estos. Ya. Y después al nivel 3. Que son todas las cartas. Ya. Yo jugué de familia. ¿No? ¿A dónde? Oh. Ya. Flower nos dijo que se tiene que ir a retirar. Así que vamos a jugar al nivel 3. Ya. ¿Qué pongo ahí? Ah. Verdad. Ah. Ándale. Cabrito. Güey. Aquí está bastante difícil. ¡Megamazo! Ya. ¿Quién parte? ¿Tú te acabas diciendo? Ya. ¿Yo? Sí. Pertil. Repanzando. Pertil. Pertil. Ya. ¿La ropa? Flower power. Flower power. Flower power. Quenda me pone nervioso porque como que siempre saca de más y pierde. Perdí. ¿Viste? No. 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 Porque me salieron dos en la primera. Pues no puede ser. Está mal el juego. Está mal diseñado. ¿Qué significa esto? Hay que cambiar. Sí. No quiero cambiar güey. No quiero cambiar. No me retirás. Ya. ¿Qué te pasa? ¿Ya? ¿Perdiste? No. No. Tú no te has chingado lax y yo sé revolver las cartas y de una manera... Calcula. ¿Y aquí era la vitamina recordemos? Dar un fantasma al otro jugador. Si no pasa nada, se descarta. No funciona. No. Si. No. Te salto, salto anai. Uno Y ahora Tenis que coger Cuanto vas a sacar saludo Dos Dos ¿Cuántos pulpos ya te han saltado? Con el reto no No sé si son como acumulables ¿Qué hago con esto? Cada uno saca una carta extra Ah sí ¿Cuántos ya hay saca? No sé Es que son cuantos turnos Son como tres ¿Voy a ir el segundo recién? ¡No! ¿El segundo recién? ¡Voy a ir el segundo! Ya cortala Yo quito un garretito ¿No puedes sacar? No 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 Está doliente. Esa no que apartaste va a faltar. Cállate Wayne. Me retiro. Me ha terminado el turno. Me retira Wayne. A ver, me falta otra. Si le falta ola, si a tu turno no te retiras. Pero si no has hecho tu turno. Ya vale. No, ya sacanlas. Ya, pero ya dije un rato. Pero que no me ha tocado. No me ha tocado. No me ha tocado. Hijo de la puta, te odio. Te odio. Te odio maldito. Te odio maldito. Te odio maldito. Cuánto era? 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 Me quitó suya. 10 15 Tengo 20 A ver 2 3 5 6 8 12 15 21 20 20 19 20 22 Ah, qué chichoso. Ya. Ahora mismo, bueno. A ver, mostremos, mostremos ahí. Ay, qué chistoso. Yo, mira, yo tenía, saqué dos frutitas. Y ahí bien. Y ahí bien. Y ahí bien yo. Y te salieron dos al principio. La primera o me salieron dos? Ay, qué mal. Y cuando te salió uno, dejó uno así. Sí, porque a ver, si te sale uno, te puede salir el rojo. Sí, porque el rojo ya eres. cabros esto ha sido pacman el juego de cartas, yo lo encontré bueno, lo pedimos harto es facilito, bueno para las fiestas, para los carretes ahora vamos a tener que ir separando las cartas ya, como saben este mismo juego el open box va a estar disponible en el outlet en la sección outlet de spider.cl pero también tenemos otros nuevos no está muy caro así que véanlo, recuerden ver los otros juegos que mostramos nosotros nos despedimos hasta ahora, si les gustó el vídeo síganos, denle like activen la campanita, comenten, compartanlo, síganos en nuestras redes sociales y Gracias por ver el video.